¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Ahora estaré con otra nueva cápsula. Esta la enfocaré a explicar el alcance e importancia que tiene la fracción número 12 del artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, anterior artículo 20. ¿Por qué pongo anterior? Bueno, porque surge con una adición que entró en vigencia en el 2008. Tomo datos del artículo del licenciado Arturo Jiménez, titulado, adición de la fracción 12 en el artículo 20 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, aumentos de capital, contradicción normativa. Por los datos históricos y la reflexión que aporta aquí el maestro, me atrevo a tomarlo en consideración. Bueno, nos platica que en la iniciativa se explicó que, bueno, para la autoridad fiscal, cuando se hacían aportaciones en efectivo, en dinero, en moneda nacional o su equivalente a moneda extranjera, para el fisco le resultaba sumamente complicado identificar el origen para dar una persecución a operaciones de actividades ilícitas. Veamos, con paréntesis, la Ley de Impuestos sobre la Renta todavía tiene algunos matices que iremos analizando en otras cápsulas referentes que son los precedentes de la Ley para la Prevención del Lavado de Dinero. Una de esas es esta edición, precisamente, que trata de hacer un embate frontal de aquellos años a un estilo muy particular tributario, basado en una ficción fiscal, que la explicaré en unos momentos más. Bien, entonces en la edición se establece que, pues si bien es cierto, si la sociedad no me acredita el origen de ese dinero, pues bueno, se lo podremos presumir. Esa es la gran diferencia como ingreso. También lo importante que tiene el fisco es perseguir, pues que no provenga de actividades ilícitas. Entonces, sucede que al inicio de 2018, 2008 comienza su vigencia, pero aquí podemos partir de algo importante. Este artículo 17 habla de los otros ingresos acumulables. Prévemente tenemos el artículo 16, perdón, el artículo 18 de los otros ingresos, pero también tenemos el artículo 16 del Impuesto sobre la Renta, que establece qué es ingresos acumulables en su primer párrafo y establece que se consideran ingresos acumulables para impuestos sobre la renta a aquellos que se obtengan en efectivo, en bienes, en crédito, en especie, etc. La corte con una tesis del 2006, que se titula Renta, ¿qué debe entenderse por ingreso para efectos del título 2 de la Ley de Impuesto Relativo? Publicada en enero de 2007, en el Seminario Judicial de la Federación, estamos hablando de la novena época, pues deja muy en claro que cualquier ingreso que incremente positivamente tu patrimonio, a palabras de Enrique Calvo Nicolao, estaríamos hablando del incremento del haber patrimonial, es decir, cualquier ganancia, beneficio u utilidad que perciba en la persona, en este caso, moral, pero puede aplicar definitivamente y se origina con personas físicas, este precedente, pues bueno, nos dejen claro que si bien la persona moral queda legislador con un conjunto muy amplio de su hecho imponible, también el segundo párrafo de este artículo, del artículo 16, establece que no se considera y entre los supuestos puntuales que establece el legislador se encuentra el aumento de capital, entonces, quiere decir, como lo plantea aquí el maestro Arturo Jiménez, podemos estar entre una contradicción, porque estamos hablando de leyes de misma jerarquía y de misma especialidad, entonces al hablar de esa contradicción, pues bueno, estaríamos discutiendo cuál debe de prevalecer, es ingreso o no es ingreso, sin embargo, insisto, en materia fiscal, el legislador puso una sanción muy clara, efectivamente, no es ingreso partiendo del segundo párrafo del artículo 16, sin embargo, el artículo 18, fracción 12, te dice que si se hace una aportación de más de 600 mil pesos en efectivo, será ingreso acumulable si la persona moral que percibe ese incremento no cumple con lo dispuesto en el artículo 86, fracción 15, esto es, presentar la información que identifica de quién provienen esos recursos, si yo cumplo con esta fracción del artículo 76 del impuesto sobre la renta, conserva su naturaleza de ingreso no acumulable, sin embargo, ante su incumplimiento, pues obviamente tiene que haber una sanción y no estamos hablando de una sanción económica como una multa, multa, sino estamos hablando de una ficción fiscal, es decir, por mandato del legislador se desnaturaliza o recalifica la consecuencia tributaria de este acto societario a convertirlo a un ingreso acumulable, es decir, a un hecho imponible que formará parte de la base de este gravamen. Aquí es muy importante que cuando se elaboren las actas, pues tener este tipo de cuidados, quizás ya hoy cada vez es menos por la ley de prevención del lavado de dinero, por no decir el nombre largo, sin embargo, hago hincapié y como seguirán algunas cápsulas a posteriori, que existen normas de prevención del lavado de dinero en impuestos sobre la renta mucho antes que la propia ley en especial, que hemos olvidado y de repente no nos concentramos y no damos el cumplimiento de la fracción 15, que es el caso de esta, del artículo 76. Con esto termino esta cápsula de una recomendación muy importante para todo fiscalista y profesionista del derecho societario. Les recuerdo mi nombre, soy Adrián Paredes. Antes de despedirme y agradecerle de antemano el tiempo de habernos escuchado, les quiero extender dos invitaciones para dos grandes eventos que se celebrarán aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. El primero es el de la revista Consejera Empresarial, que hemos llamado Fiscalística en Cumplimiento Corporativo, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en la Expo Guadalajara. Para mayor información entren a www.fiscalistica.mx Y el segundo, un gran evento de nuestra Academia Mexicana de Derecho Fiscal, porque es el 18 Congreso Nacional, donde se presentarán diversos expositores de talla, de talla nacional, de gran conocimiento, y será una comunidad que estaremos integrando este evento. Se presentarán ensayos de 25 a 35 ideas que pretenden cambiar. Y están enfocados este evento completamente al ejercicio de facultades de comprobación, que debemos estar muy atentos para lo que viene el próximo año 2019 con las revisiones electrónicas. Si quieren más información, ingrese por favor a www.amdf.org.mx. Los dos eventos nos ponen de gala aquí en Guadalajara en septiembre y los días 3, 4 y 5 de octubre, el 18 Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Bien, ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Suscríbete al canal!